Otra vez campeones, otra vez campeones Era un infierno, perdiendo arrancar En la fecha uno con la luz en medio de oscuridad Y lo ganó Boca, ganó el campeonato argentino Boca En este juego metí a la bola, con Benedetto que las metí a todas Y ganó este campeonato Boca Yo me olvido cuando con Tevez yo les gané en el Freezer Y segundo quedó Riverplay Primeros desde la fecha 13, 66 De la mano de los mellizos queremos la Libertadores Y segundo quedó Riverplay Primeros desde la fecha 13, yeah Que tiro libre, Belgrano 3 Se comió y echaron a Carlos Tevez Empate a uno en Mendoza Se complicaba sin Tevez La fecha 4-4 aquí el mes Un hat-trick de Benedetto, de lejos y de taco De visitante no ganaba Boca Con Tigre el Chaco metía en la bola Justo se lesiona contra Sarmiento el 9 Gol de Centurión y luego Walter Boumet Yo nunca olvido cuando con Tevez yo les gané en el Freezer Y segundo quedó Riverplay Primeros desde la fecha 13, yeah Ya son 66 Boca En Tucumán costó el doblete de Pavón El pase filtrado de Tevez pa' que metan un gol 4 a Temperley y el último de Bou Pero sale y el Pipa vuelve al gol Gimnasia y el golazo que metió Pavón Contra Rosario 1 a 1 empató Expulsado sin sacar la pistola Contra el Cuervo volvió Gago y la rompió toda Ganó el campeonato argentino Boca En este juego metía la bola Con Benedetto que las metía todas Y ganó este campeonato Boca Yo nunca olvido cuando con Tevez yo les gané en el Freezer Y segundo quedó Riverplay Primeros desde la fecha 13, yeah Ya son 66 El Pipa mete y se lesiona Racing 4 y gol en contra 2 de Bo contra su hermano y su historia Gol Bou Hasta con River jugó en bolas Se iba Carlitos Tevez pero te hizo la cola Último juego de Tevez 4 al Zabalero Le quedó una a la METES adioso Hasta luego empieza su juego El equipo de Guillermo Le ganamos a Banfield con 2 que hizo Benedetto Barrios Apareciste en el peor momento de la liga Me rescataste Necesitaba un tapón Muchas gracias Wilmar Barrios Contra Talleres ganaba La T lo empataba Y sobre el final Vuelta lo daba Hasta que a San Martín Le anotamos 2 goles Contra defensa Ricky Centurión Se amago a todos Dio no el travesaño Gol y al Alambrado Abeles Pérez rompió Nos meten de corner Póngalo a Tobio Yo casi me mato Empato patronato Aunque le gane a Arsenal Y Maron hizo un golazo Me siguen tirando Sin penales un año Y en la bombonera Nos mete un gol al Ario 9 Mete un golazo de lejos Contra Newells Y contra el Globo Otra vez se lo mete Y duele que no empate esta gente Donde están los que decían Que gana independiente El Pipa de penal Pa vos no lo paras Junior Benítez toca Para meter uno más Al 2 y B le metemos 4 En Mar del Batá San Lorenzo ganó Con Banfield es campeón Boca Y vuelve A meter gol a Olimpo El Pipa vuelve Y contra Unión Él hizo otro doblete Que 9 Que celebra esta gente Y tras ganar la River Primeros Desde la fecha 13 Boca Ganó el campeonato Argentino Boca En este juego Metí a la bola Con Benedetto Que las metí a todas Y ganó este campeonato Boca Yo nunca olvido Cuando con Tevez Yo les gané en el Freezer Y segundo Quedó River Play Primeros Desde la fecha 13 66 El único Grande Baby Porque este año Desde la boca Salió el nuevo campeón Grande ¿Cuál? Farruko Dole Dole Le ¿Le El 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 Gracias por ver el video